Qué lindo la pasamos anoche, ¿verdad, Silguerito? Fue una noche maravillosa. Ah, bueno, abuelo. Con razón llegaron tarde, oliendo trabo. Yo también la pasé, la pitrimitri. Ay, 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 sálvate, Juana. No los molesten, hacen una linda pareja. Vamos a ver cuánto les dura. Sí, ni te emociones, porque mi tío Pepe y el Tito tienen un máster en soltería. Sí, verdura. Jamás van a sentar cabezas. Se equivocan. Yo creo que esta vez sí me chanto. Esta es la mejor hora, sin duda, para entrenar sin que ningún tonto rom me moleste. Vaya, pero qué bonito amaneció hoy. Hola. Hola, ¿qué tal? Unos días. Le voy a decir las cosas como son. Yo creo que Juana llevó a mi vida para quedarse. Estaba escrito en mi destino. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso, Pepito? Porque lo siento que el corazón, don Gil, es algo que no tiene explicación. Yo estoy seguro que ella será la compañera de mi vida, como que me llamo José Visitación González Camacho. Entonces, Pepe, ¿estás dispuesto a unir tu vida con la de mi prima? Así es, Olinda. Y si la vida me lo permite, hasta me casaría con ella. ¡Qué bonito! Todavía estás a tiempo de tener un hijo. Por mí tendría dos salilos, don Gil. Que me lo mellizos, lo que sea, pero sanito, ¿no? Juan Lacha sería una buena mamá. Ella siempre ha tenido sangre para los niños. Ah, ese es su punto a favor. A mí también me gustan los chibolos. Ay, sí. Tienen un hijito, yo quiero ser la madrina, ¿ya? Cuenta con eso, Olinda, de todas mangas. Y dime, ¿ya le has confesado tu amor? ¿Todavía no, Gil? ¿Y qué esperas, entonces? Lo que pasa es que quiero estar seguro de que ella siente lo mismo por mí, ¿no? Olinda, ¿te ha dicho algo? No, no me ha dicho nada, pero mi prima es una gran mujer y merece a un hombre que la valore y la quiera con todo el corazón. Olinda, yo soy ese hombre. Y hoy mismo le haré saber a Juana que mis intenciones con ella son muy serias. Aprovecha el desayuno para hablarle. No, Gil, esto lo tengo que hacer de una manera diferente, especial. ¿Qué tienes en mente? Soy Juana. Xavi Sans. Sí. ¿Eres algo de Alejandro Sanz? Sí, sí. Es mi primo lejano. Ah, mira. ¿Y de qué parte de España eres? De Tarragona. Sí, a 45 minutos de Barcelona. Ah, yo soy de Chalhuanca. A 13 kilómetros de Caraybamba. Ah, caray. ¿Y qué haces por acá, en las nuevas lomas? Ah, mi prima vive aquí, en esta casa. ¿Eres una González? No, yo soy una zapayal. Mi primo Linda está casada con el señor Gilberto, el dueño de la tienda del barrio. Ah, sí, sí, claro, claro. Conozco a Gilberto, es un buen hombre, sí, sí. Sí, pero dejémonos de tantas charlas y pasemos a la acción. ¿Acción? ¿Entrenamos? Entrenar, claro, claro. Para entrenar hay que calentar antes. Sí, y estirar luego. Ay, bueno, pero a mí me encanta estirar. ¿Ah, sí? Sí, fíjate si lo hago bien. Sí, claro que me fijo. A ver. Esta mujer es un avión. ¿Qué formas tan aerodinámicas tiene? Este español está para comer y para llevar. Ay, mucho mejor que Pepe. Parece que el profesor Chavi y la prima de Olinda disfrutan de hacer deporte juntos. Ya vuelve. Le voy a declarar mi amor a Juana, compadre. ¿Firme? Sí, ya lo tengo decidido. Es momento de pensar en mi futuro y sobre todo en mi descendencia. Qué bien, Pepe. Y era hora. Mira, tú eres recontra, bacán. Y mereces ser feliz, hermano. Yo creo que Juana es la precisa para ti. Juana es un regalo que me mandó el cielo, hermano. Así es. ¿Y cuándo te le piensas declarar? Hoy mismo. La voy a invitar a un almuerzo muy especial. ¿Sabes qué te recomiendo, hermano? Lleva a comer hígado frito. La última vez me trajo muy buena suerte. Además, la tía te sirve con yapa. No, 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 pues, compadre. Esta es una ocasión única y repetible. No voy a ir a jamear donde jameo todos los días, ¿no? Este es un momento muy especial, como te dije. ¿En qué estás pensando? Voy a romper el chanchito y la voy a invitar al Francescas. ¡Azu! Tú sí que estás pensando en grande. Juana se lo merece, compadre. De acuerdo contigo, hermano. Ahora vamos a estar emparejados los dos. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Ah. No, que yo también quisiera estar emparejado. Como tú. Ya era hora que te sonriera el amor, hermano. Estoy feliz por ti. Al fin Cupido se acordó de mí, hermano. ¡Sí! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Sí! ¡No pare! Ven, hermano. Ven ahora. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ay, ay, ay! Eso es, arriba. Ay, me has hecho sudar rico, Chami. Sí, ¿verdad? Toma. Sí. Nunca pensé que yoga fuera tan exigente. Sí, parece sencillo, pero cada postura es un reto. Sí, ya lo creo. Claro que sí. ¿Sabes qué postura me encantó más? ¿Cuál? Esta, mira. A ver. Ah, sí, sí, sí. Esa es Arra Chandrasana. Sí, es como media luna. Sí, esa postura me relaja un montón. Sí, ya veo, ya veo. ¿Y qué días entrenas, Chavi? Todos los días. Ah, bueno. Entonces nos veremos seguido. Bueno, a menos que tu novia no deje... No tengo novia. Ah, yo tampoco. Sí, soy soltera y sin compromiso. Qué curioso, ¿no? Una chica tan exótica, tan bonita como tú, me imagino que debe tener un montón de pretendientes. Ah, bueno, sí, sí. Pero es que todavía no me llama la atención ninguno. ¿Qué tal? ¿Cómo va la clase de yoga? Bien. Aquí, terminando, Félix. Ah, qué bien. Sí, bueno, este... Muchas gracias, Chavi. Ya nos vemos por aquí. Claro que sí. Me voy a duchar. Ah, chau. Adiós. Profesor, ¿usted cree que yo puedo...? Profesor Chavi. Sí. Digo, ¿usted cree que yo pueda hacer el yoga? Sí, por supuesto que sí, que el yoga es una disciplina que todo el mundo debería de practicar. Claro. Félix. Me parece bien interesante. Yo he estado viendo unas cosas en internet, de verdad. Que, uh, sorprendente. Incluso he estado practicando algunas posturas. Sí, por ejemplo, he visto ahí la postura de la rana nerviosa, que es más o menos así. Después también está la postura de la carachama asustada nadando en el río Chavuelta, que viene a ser algo así, más o menos. Y por último, y no menos importante, está la postura de la tarántula saltarina de los bosques húmedos del Amazonas. ¿Y cómo es? No, eso no sé. Pero más o menos he visto que es algo así, ¿eh? Uy, qué bonito tus ojos tienes. Quita, quita, quita. No, no, ya fue. Mira, escúchame. Claro, entonces ahí tú me entiendes. Ya, sí, yo te entiendo. Escúchame, yo te entiendo perfectamente. Vamos a entrenar tranquilo. Una vez por semana, si quieres, yo te enseño nuevas posturas sin que te caigas, ¿sí? Gracias, profesor Chai, por la oportunidad. Un placer. Ya. Eh, nos vemos. Sí, sí. Ahí nos vemos. Ya. Voy a seguir practicando, ¿sí? Sí, claro. Hasta que me salga. Sí, sí, sí. A ver. Vamos por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!